Manelik, la estrella de Acapulco Shore, continúa más activa que nunca con su carrera musical. Recientemente terminó la filmación de su quinto video, en esta ocasión del tema, Sochic, que se realizó en las haciendas Yaxcopoil y Sotuta de Peón en Mérida, Yucatán, bajo la producción de Gran Diabla. Hasta la fecha Manelik ha hecho 5 videos de los temas, Rico o Dios a la putivuelta se acabó Sochic, la letra de Aix Sochic es de Jorge Vélez, Efraín Cedeño, y Bruno Olvez. Aquí el video.